Yo no sé qué tengo Hay con las mujeres, dicen que me quieren Y otra está queriendo Yo no sé qué tengo Hay con las mujeres, dicen que me quieren Y otra está queriendo Porque yo soy complaciente, soy queriendo No la dejo padecer Yo siempre le doy confianza y le doy calor Y con ella me porto bien Bacano Sabrosazo Pero hay una muchachita que me ha dejado Y con otro se va Después que ella me escribieron que me explotaron Y el celaje se les fue Tuve un de San Diego Y me pido un dinero La de Montería Y me pido un policía Tuve un de Imaicao Y me le quito un soldado Y me pido un soldado Todas me pelaron Y me abandonaron Ay, 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 ay Y así son las cosas Todas me pelaron Y me abandonaron Ay, 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 ay Me dejaron limpio Y quien te mande guarde Ay, carajo Hombre Y me dejaron fue limpio Sin una graciasita Bueno, Juan Martínez Por eso te tienes que responder Por mí o yo Ya sabes Quedé limpio Bueno ¡Vamos! 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 ¡Oye, carajo de Colombia! ¡Ay, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Opa! ¡Ayume, ayume! ¡Ayume, ayume! ¡Ayume, ayume! ¡Oye, Gobi! ¡Viva! ¡Viva! ¡De cáncer, Colombia! ¡Arriba, mujeres! ¡Opa! ¡Ey, carriaco! ¡Ayume, ayume! ¡Ayume, ayume! ¡Ayume, ayume! Y he quedado solo, sin carro y sin plata, y ahora las muchachas me ven de otro mundo. ¡Qué gaita! ¡Ayume, ayume, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! alborotado. ¿Saben con lo que me salió la hembra? ¿Y quién te dijo un isobero? Chacho. Como decimos allá en la Guajira, muchacho. Me dijo dormir en el suelo si tú queréis, porque aquí en mi cama no. La muchacha del servicio hoy en la mañana no me quiso dar café. Y hasta la ropita buena que me ha quedado, me la tiene en un rincón. Mi perro me ladra, me gritaba un loro, el pico amarrado, tampoco me quiere, porque un me abandonaron, yo que voy a ser. Y así son las cosas. Todos me pelaron y me abandonaron, yo que voy a ser. ¡Unde! ¡Ay, mamá! ¡Gracias! ¡Baila, baila, cabello! ¡Baila, baila! ¡Eso! ¡Uy! ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué gracias!